Coracid Noticias, informa. Hoy es viernes 10 de noviembre y esta es la información. En cabeza gobernadora Lorena Cuellar, cuarta sesión ordinaria del Cozafrán. Entregan a autoridades estatales cuatro ambulancias a los municipios de Huatzinco, Santa Polonia de Atacalco, Tocatlán y Xaltocan. Atiende gobernadora Lorena Cuellar a la ciudadanía tlaxcalteca en las audiencias públicas que se realizaron este viernes. Emisión nocturna, Coracid Noticias. Este viernes la gobernadora Lorena Cuellar encabezó la cuarta sesión ordinaria del Cozafrán, donde se abordaron los lineamientos para la protección del patrimonio cultural de Tlaxcala. Veamos la información. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la cuarta sesión ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda, Protección y Conservación del Conjunto Conventual Franciscano y Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, en la que abordaron los lineamientos para la conformación del próximo Reglamento de Protección del Patrimonio Cultural y Uso del Espacio Público del Conjunto Conventual y la zona de monumentos de la ciudad de Tlaxcala. Al interior de la Sala San Antonio del Museo Regional de Lina, la mandataria precisó que la participación de cada uno de las y los integrantes del Consejo permitirá abonar de manera significativa el fortalecimiento de este reglamento, a fin de seguir preservando este complejo histórico. Solamente me resta comentar el gran compromiso que tenemos todos de conservar y observar, desde luego, este patrimonio de nuestras cantecas y que cada uno de nosotros es responsable en su justa dimensión. Cada uno que forma parte del Consejo, pues tiene también la responsabilidad de sumar esfuerzos, bien de crear hoy un reglamento de protección que conserve este patrimonio cultural. Cuellar Cisneros indicó que la siguiente sesión ordinaria del CONSAFRAN se realizará en febrero de 2024 para dar espacio al análisis de todas las propuestas emitidas por cada uno de las y los integrantes. Solamente me resta agradecer a todos por su participación y decirles que estaremos listos para que en febrero tengamos ya un reglamento que hagamos de conocimiento general de la ciudadanía y que seamos ahora todos los ciudadanos los que también preservemos estos momentos históricos y sobre todo el compromiso que tenemos a través de la ONU. Al respecto, el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velázquez, señaló que este proyecto será consensuado e integrará todo lo relacionado en materia de turismo, cultura, religión, economía, seguridad y protección civil para preservar el inmueble ante contingencias ambientales. De manera general, estas son las secciones que estamos proponiendo que tenga el reglamento de uso y a partir de este momento, de esta sesión, comenzar a construir con cada uno de ustedes para en la siguiente sesión llevar a la votación este reglamento y que la gobernadora lo pueda publicar a través de un decreto oficial y desde luego que todos estén de acuerdo. Martínez Velázquez remarcó que además se buscará incorporar al proyecto la regulación del comercio informal, el uso de juegos pirotécnicos, temas de infraestructura, además de mobiliario urbano, áreas verdes e iluminación artificial. En su oportunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alberto Martín Perema Rufo, realizó la presentación del Plan Integral de Seguridad del Conjunto Conventual y su zona de amortiguamiento, en la que destacó que se requerirá de una inversión superior al millón de pesos para la adquisición de cámaras de seguridad, arco detector de metales, radiobase, entre otros artículos, pues dijo que los principales riesgos a los que está expuesto el inmueble son vandalismo, robo de arte sacro, actos contra la moral y disturbios por manifestaciones. Y es que durante la sesión se dio a conocer que el acervo cultural del INE en Tlaxcala consta de 3.920 objetos únicos y de gran valor, conformados por elementos paleontológicos, arqueológicos, virreinales, etnográficos, fotográficos, contemporáneos, fotográficos, libros, textiles, esculturas talladas en piedra y madera, entre otros. Cabe mencionar que durante esta cuarta sesión la gobernadora llevó a cabo la toma de protesta a los nuevos consejeros conformados por la presidenta municipal de Tlaxcala, así como los secretarios de Movilidad y Transporte, Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Vivienda, el coordinador de Comunicación Social y el encargado del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes asumieron su compromiso de sumarse a los trabajos de la consafrán. Con información de Marian Gómez, Coracyt Noticias. Este viernes concluyó la cuadragésima sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico que se desarrolló durante dos días en el estado de Tlaxcala, con la finalidad de generar las bases para delinear las acciones de las comisiones del país en la actualización del modelo mexicano de arbitraje médico, informó el titular de la SEAM, Óscar Chicotengat Pérez. Este es un tema que no se ha tocado, lo que se pretende es que precisamente las comisiones en los estados de alguna forma tengan un impacto más positivo, más cercano hacia la gente, para que los conflictos que se generan entre los usuarios de los servicios de salud y los servidores de los sistemas de salud, pues de alguna forma se logren consolidar o se logren resolver mediante este tipo de dependencias. Entre los temas que se abordaron en el encuentro fueron mecanismos alternativos de solución de conflictos, calidad de atención médica en el embarazo y principios de bioética de actos médicos, entre otros. Cabe señalar que en esta sesión ordinaria participaron representantes de las 27 entidades federativas del país. También este día la mandataria Lorena Cuellar entregó cuatro ambulancias a los municipios de Huatzinco, Santa Polonia, Tacalco, Tocatlán y Xaltocan. Veamos la información. Con una inversión bipartita de más de 6 millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó cuatro ambulancias a los municipios de Huatzinco, Santa Polonia, Tacalco, Tocatlán y Xaltocan, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención a la salud de la población. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo informó que en dos años de gobierno se han entregado 25 ambulancias a igual número de municipios a través del programa Peso a Peso, el cual permitió reunir 35.6 millones de pesos entre el Estado y los municipios. Para mí es un gusto poder hoy respaldar a cuatro nuevos municipios, Huatzinco, Santa Polonia, Tacalco, Tocatlán y Xaltocan. De 25 que en estos dos años hemos entregado, 25 nuevas ambulancias a todo el Estado. Nos falta, obviamente, concretar. Nosotros quisiéramos que los 60 municipios tengan su ambulancia, porque siempre, en una eventualidad, puede ser de gran utilidad, sobre todo para los pacientes. La mandataria remarcó que su gobierno no escatimara en recursos para el cuidado de la salud de las y los traxcaltecas, dado que es una prioridad para la presente administración. Hoy tenemos una nueva clínica de hemodiálisis, otra de mínima invasión, en donde en este mismo mes estaremos haciendo 1,100 operaciones gratuitas de la vista. La apertura del Hospital General, que también lo hicimos todo esto en los dos años. Estamos a punto de abrir la nueva clínica de hemodinamia el día 27 de noviembre. Las 11 clínicas que abrimos gratuitas para la detección de diabetes y para la entrega de medicamentos, consultas, dentistas, lentes, de manera gratuita. Por su parte, el secretario de Financias, David Álvarez Ochoa, remarcó que el gobierno del Estado buscará que los 60 municipios cuenten con una ambulancia, por lo que se gestionarán los recursos para estas acciones. Con esta entrega de ambulancias, como lo dije al inicio, se concreta una tercera entrega. Con esto, sumando un total de 25 ambulancias, específicamente en una colaboración entre Estado y municipio, y lo cual hace una inversión histórica de 35.619.000, donde ambos niveles de gobierno han hecho este esfuerzo. Y, desde luego, la ciudadana gobernadora seguirá haciendo gestoría hacia los municipios faltantes que tengan esta gran necesidad de atención a los ciudadanos. En nombre de los ayuntamientos beneficiados, el presidente municipal de Chaltocan, José Luis Hernández Vázquez, agradeció el esfuerzo que se realiza para brindar a la ciudadanía atención oportuna ante cualquier situación de emergencia. Las ambulancias son de nivel 2, por lo que cuentan con tanque de oxígeno integrado de 40 litros con medidas de seguridad, un sistema integral y oxímetros, así como desfibrilador automático para atender preinfartos o paros cardíacos, y un equipo de aspiración para atender casos de diabetes. Igualmente, cada unidad posee un sistema de monitorización y medicamentos, además de una camilla grado médico y dos asientos para el paramédico y un familiar, en el caso de ser necesario. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Con la finalidad de verificar que los establecimientos y empresas ubicadas en la entidad cumplan con la ley en la materia de seguridad laboral y prevención de riesgos, la Secretaría del Trabajo y Competitividad y la Coordinación Estatal de Protección Civil iniciaron los operativos de revisión de los centros laborales del Estado, informó el director operativo de la CEPC, Javier Benítez Moreno. Sí, es facultad de tanto la dependencia de la Secretaría de Trabajo como de la Coordinación Estatal asegurarse, mediante verificaciones de este tipo, físicas, documentales y normativas, que las condiciones en las que está elaborando la gente dentro de las empresas o las organizaciones cumpla con los estándares establecidos en la ley. Estas acciones se realizan en el marco del convenio de colaboración signado en recientes días por la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría del Trabajo y Competitividad. También este viernes se celebró en el Centro de Reinserción Social Barónil de Apisaco el 20 aniversario de la Capilla de la Señora de la Merced, actividad que formó parte de las políticas públicas que se impulsan al interior de este espacio con la finalidad de que las personas privadas de la libertad tengan una reinserción social favorable, señaló el titular del Cerezo de Apisaco, Carlos Vázquez García. Impacta de una manera muy positiva en la reinserción. Cuando las personas privadas de la libertad ingresan a estos centros, nos hacemos valer de instituciones y en este caso, por ejemplo, Pastoral Penitenciaria que nos apoya mucho en el seguimiento con las personas privadas de la libertad. Vázquez García destacó que como parte de estas actividades a las personas privadas de la libertad se les enseña artes y oficios con el propósito de que sepan realizar diversas actividades una vez que sean liberadas y les facilite integrarse al mercado laboral. Cabe señalar que como parte de los festejos se elaboraron tapetes de acerrín y se bendijo un altar que elaboraron las personas privadas de la libertad en honor a la señora de la Merced. En más temas, la gobernadora Lorena Cuellar realizó este día audiencias públicas para escuchar de cercanía las solicitudes y peticiones de las y los tlaxcaltecas. Con la finalidad de escuchar las inquietudes y peticiones de la ciudadanía como parte de la política de puertas abiertas de la actual administración, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros atendió a las y los tlaxcaltecas en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Qué bien, qué gusto, qué gusto. Por más de tres horas, la titular del Ejecutivo local escuchó las solicitudes de cada una de las personas, a quienes en algunos casos se les brindó respuesta inmediata y en otros se les canalizó las dependencias correspondientes para dar seguimiento a sus necesidades. Más de 70 mujeres y hombres de diferentes municipios se dieron cita para tener oportunidad de hablar y exponer sus peticiones en materia de salud, empleo, transporte, educación, cultura, entre otros. María Luisa Espejel Roldán y José Carmen Arpiza Cortés agradecieron el interés de la gobernadora y la atención de los funcionarios que participaron en las audiencias con la finalidad de dar pronta respuesta. Muy agradecida me voy por la atención que me brindó Lorena, puesto que hay una gran amistad de hace muchísimos años y pues siempre me ha recibido como ahorita. En su casa también llega ahí mucho allá, en Anacamilpa. La atención del secretario de Educación Pública fue muy buena, muy cordial, muy atento, muy humano y pues ojalá y tengamos respuesta positiva a nuestras peticiones. Entre las solicitudes de la ciudadanía se encontraron las problemáticas laborales en el sector educativo. Las atendieron los titulares de cada dependencia. Hemos atendido a varios compañeros y compañeras del magisterio. Han sido varios temas, desde quien se quiere cambiar de ubicación por acercarse a un lugar más próximo a sus hogares, hasta quien señala alguna situación de presunto acoso laboral. También, desde luego, quien solicita empleo. Hemos explicado que los procesos de adjudicación de plazas docentes es a través de un concurso. En el caso de Secretaría de Impulso Agropecuario, la gente lo que nos ha estado viniendo a ver es con qué fecha se va a dispersar el recurso de los seguros que ya estamos haciendo. Les informo que ya estamos firmando los cheques y que aproximadamente vamos a estar entregando esos cheques todo el mes de diciembre. En esta jornada, también participaron los titulares de pensiones civiles, de reclutamiento y la selección de despacho de la gobernadora, así como las secretarías de Infraestructura, Cultura, de Salud y de Gobierno. Además del sistema estatal DIF, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y del Instituto Estatal de la Mujer, entre otras dependencias. Con información de Edith López, Coracid Noticias. Noche de la noche con 15 minutos, es hora de hacer una breve pausa, pero lo dejamos con un resumen de la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el viernes 22 de diciembre será inaugurado el tren interoceánico del Istmo de Tebantepec, que va de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz. En conferencia matutina adelantó que el precio del boleto estará por debajo de lo que actualmente cobran las rutas de autobús. Recordó que la administración de ambos puertos estará a cargo de la Secretaría de Marina y dos empresas participarán en el manejo de mercancías. En breve se dará el fallo de la concesión e iniciará el servicio de carga. Continúa el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en ocho estados y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Al Hotel Capitalino donde se desarrolla, siguen arribando aspirantes para conocer los resultados de las encuestas. Hasta el momento han dado a conocer que en Yucatán salió favorecido Joaquín Cuacho, Díaz Mena y el segundo lugar lo ocupó Verónica Camino Farhat, mientras que en Veracruz lideraron la encuesta Rocío Nale y Manuel Huerta. Mientras que en el Estado de Puebla el mejor puntaje de las encuestas fue para Alejandro Armenta y Claudia Rivera, y en Morelos obtiene la Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación, Margarita González. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, reportó la autorización de 166 nuevos insumos para la Salud durante la primera quincena de octubre, de los cuales 28 corresponden a medicamentos, entre los cuales destacan 5 moléculas nuevas, ribastigmina, solución oral para tratamiento sintomático de la demencia por Alzheimer. Además, ácido fucídico, para tratamiento tópico de conjuntivitis bacteriana, diosmectita en suspensión, para diarrea en niños mayores de 2 años y adultos, plerixafor, para potenciar la movilización de células madre hematopoyéticas a la sangre periférica, y ácido tranexámico en solución intravenosa, como coadyuvante en el tratamiento de hemorragia posparto. El conglomerado Grupo México y la Secretaría de Gobernación, SEGOV, firmaron un acuerdo para que la empresa entregue un tramo ferroviario en el Istmo de Tehuantepec a la Secretaría de Marina, CEMAR. Hoy firmamos un convenio con Grupo México para la óptima entrega del tramo ferroviario que va a garantizar la operación integral del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, informó la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, a través de la red social X, antes Twitter. Grupo México acordó la entrega a la marina de 127 kilómetros de los tramos entre el Chapo Coatzacoalcos, Coatzacoalcos-Media-Zacoes e Ibueras-Minatitlán. En corto. En corto, encabeza gobernadora Lorena Cuellar, cuarta sesión ordinaria del COSAFRAN. Atiende gobernadora Lorena Cuellar a la ciudadanía tlaxcalteca en las audiencias públicas que se realizaron este viernes. Tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec será inaugurado el 22 de diciembre, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocho de la noche con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión nocturna de Corazín Noticias. Vamos a más temas con la presentación del cantante Emanuel el patronato para las exposiciones y ferias en la ciudad de Tlaxcala. En coordinación con la cofradía del arroz, realizarán el tradicional festival de paellas el próximo 17 de noviembre a las 14 horas en las instalaciones del recinto frial. Por ello, Corazín Noticias le tiene una sorpresa, un boleto en la zona C para el festival a la persona que conteste correctamente la siguiente pregunta, la cual es, ¿cuántos años se lleva realizándose este festival dentro de las actividades de Tlaxcala la Feria de Ferias 2023? Si su respuesta es correcta y si sabe la respuesta, puede llamar al número telefónico 246-46-615-48, repito, 246-46-615-48, para que obtenga este pase y pueda asistir a este festival de paellas el próximo 17 de noviembre a las 14 horas. Recordar de que dentro de este festival podrá disfrutar de la presentación estelar del cantante mexicano Emanuel, quien interpretará sus temas exitosos como la chica de humo, entre otros temas. Expresiones y Tradiciones Continuando esta noche, nos acompaña en el estudio Israel Geno López, director de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y director del Festival de Coros Tlaxcala Canta 2023, quien nos viene a platicar sobre este evento y a invitarnos a que asistamos a la presentación de los diferentes coros que se presentarán en Tlaxcala. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias. Saludamos al auditorio de Noticias Tlaxcala. Pues para que nos platique, ¿cuándo inicia este festival y en dónde? Mira, este festival inicia el día lunes, 13 de noviembre, en la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, en la Sala de Conciertos Estaneslao Mejía. El concierto de inauguración es a las 5 de la tarde. ¿Quiénes van a participar en este festival? Van a participar coros locales, como lo es el coro Chahuententli, que es un coro de San José Estatlan, un coro de adultos mayores en Náhuatl. Estará el coro Esperanza Azteca de Tlaxcala, el coro de la ciudad Tlaxcala, el coro de cámara de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y también el coro Xinancay. ¿También habrá diferentes sedes en los municipios? Claro, tendremos sede en Coajumulco, el día martes habrá concierto en Coajumulco, el día miércoles en Santa Cruz Tlaxcala, tendremos conciertos de gala en Apisaco, en la Basílica de la Misericordia, el día miércoles a las 4 de la tarde y el día jueves tendremos un concierto en la comunidad del municipio de San Juan Huatzinco. También dentro de este festival me comentaba que habría talleres para el público. Claro que sí, Basque para el público es para personas interesadas o que ya cantan, en este caso que leen notas musicales, puesto que viene la maestra Digna Guerra, ella es directora del Coro Nacional de Cuba y del Coro Entre Voces, ahí en Cuba, además pertenece a la Asociación Internacional de Coros. Ella trae un taller que se llama Silvio a Coro, es decir, canciones u obras, en este caso del maestro Silvio Rodríguez, para interpretar en coro. Y también tenemos al maestro Luis Enrique Telles, él es de Sonora, director del Coro de Cámara del Conservatorio Lorfeo y él trae su taller que se llama Obra Original y Arreglos. Estos talleres se van a llevar a cabo en la Escuela de Música a partir del día martes y hasta el día viernes. El horario es de 9 a 1 de la tarde. Están invitados todos aquellos que tengan sobre todo un conocimiento musical, eso es muy importante recalcarlo. ¿Tienen algún coste estas actividades? Ninguna actividad tiene costo, todo es totalmente gratuito, todo esto se hace gracias al gobierno estatal, a la Secretaría de Cultura y amigos que tenemos como patrocinadores, como amigos personales, que nos apoyan mucho en estas actividades. ¿También habrá ya los emblemáticos conciertos de gala? Claro, habrá dos nada más en esta ocasión, que será el Teatro Xicotenca, a las 6 de la tarde del día martes, y en la Basílica, que será a las 4. Y el día viernes tendremos el concierto de clausura, donde se presentarán todos los coros que participan en la Escuela de Música y la presentación de los talleres. ¿Dónde podemos obtener más información sobre el festival? ¿Alguna red social? Claro, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, está la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala y está la cartelera, al igual que en la página de Secretaría de Cultura Tlaxcala o en culturatlaxcala.com Bueno, pues agradecemos esta noche la presencia de Israel Geno López, director de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Tiempo extra. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con información deportiva y hablemos de fútbol, porque el torneo Interdependencias 2023 definió a sus ganadores. El torneo Interdependencias llegó a su fin y con ello vio coronar a los monarcas de la temporada 2023. En el juego por el segundo lugar, guerreras del sistema estatal DIF, con su característico juego colectivo, efectividad en el ataque y el cálido apoyo de su afición, que se presentó durante todo el encuentro, lograron vencer por goleada 6-1 al equipo Jopalqui de la Secretaría del Bienestar Tlaxcala, donde el artífice fue Eidalid Ortega. Muy orgullosa del equipo, porque la verdad es que siempre, tuvieron ese entusiasmo, ese compañerismo, esa voluntad de hacer que las cosas suceden. Así que yo siempre supe que los resultados iban a ser grandes, porque mi equipo es grande. Ellas pusieron su máximo esfuerzo, yo estoy muy orgullosa también de ellas, porque pusieron lo máximo, pusieron mucho corazón, y eso es lo importante. El representativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se quedó con la victoria, al igual que el acepteta varonil de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, este último, después de empatar 1-1 en tiempo reglamentario, vencieron por la vía de los penales 2-1 al representativo del Centro de Reinserción Social. Estos juegos se desarrollaron en la cancha sintética del Complejo Deportivo Fucho 7 de Ocotlán, donde las septetas ganadoras recibieron sus respectivas medallas y trofeos de primero, segundo y tercer lugar. Con más fútbol, la Copa del Mundo Sub-17 Indonesia 2023 arrancó y la selección mexicana es una de las combinadas a seguir en este certamen. El debut de México en la Copa del Mundo Sub-17 de Indonesia será este domingo 12 de noviembre dentro del Grupo F y será frente a la selección de Alemania. Así que con información de los deportes, nos saludamos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias Manuel por la información deportiva y con esto llegamos al final de la emisión nocturna de Coracid Noticias. Gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana en las diferentes emisiones de Coracid Noticias. El lunes mi compañera Edi López los espera en nuestra primera emisión. Que tenga un excelente fin de semana. Coracid Noticias presentó.